Hoy Y es que tú Eres mi amigo Incondicional Y yo la neta Muy sentimental Tipo que Me estoy alucinando Disculpame Sinceridad Siempre es mejor Hablar de frente La verdad Pero es que en realidad Me estoy enamorando Y tal vez Estabas sospechando Siento que Igual te está pasando Sé que a tu dividez Estaba detallando Tu corazón También está latiendo Por mi amor Y yo lo estoy sintiendo Disculpame Sinceridad Siempre es mejor Estaba detallando Tu corazón También está latiendo Por mi amor Y yo lo estoy sintiendo Pero es que en realidad Y yo lo estoy sintiendo Y yo lo estoy sintiendo Siento que Igual te está pasando Sé que a tu dividez Estaba detallando Tu corazón Y yo lo estoy sintiendo Pero es que en realidad Pero es que en realidad Melissa Un chame 我在 la defna Y yo sé Trabajo Chame Dently Pensé со Matéri Mira ля Chame funding 害 �� hj z которая chame Em Во Lo Ya ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video